¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a toda la comunidad universitaria a esta transmisión especial por una fecha sumamente importante como es la festividad de Navidad. Si bien es cierto ha sido un año sumamente complicado para todos nosotros, queremos hacerles llegar un mensaje de paz, solidaridad y unidad hacia sus hogares. Como primer punto queremos darle por supuesto la bienvenida y las buenas noches al doctor Luis Gamero Juárez, el exjefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Escuchemos. Muy buenas noches a todos ustedes, un saludo muy especial al doctor Jorge Sánchez Sánchez, rector de la universidad, a la doctora Ana María Gutiérrez, vicerectora, al doctor Horacio, vicerector de investigación. Como es ya tradicional en estas fechas, en San Miguel Agustino presente. Presente porque ellos tienen que saludarnos en esta Navidad. A pesar de la pandemia y muchos problemas que hemos podido tener, quiero agradecer a estos jóvenes que nos apoyan, siempre dándonos un concierto musical que nos llena los corazones, y nos llena el alma de escucharlos y deleitarnos nuestra bella música. A los padres de familia también un agradecimiento muy especial, un saludo fraterno porque realmente de ellos ha dependido mucho que hoy día se haga presente en San Miguel Agustino. Y aprovechar para desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, a estos niños hermosos que nos deleitan, como repito siempre, en esta noche tan maravillosa como es la Navidad. A los padres de familia, a nuestras autoridades, a los señores decanos, todos, feliz Navidad, un 22 año nuevo, y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y en esta fecha especial, el Ensamble Agustino también se hace presente. ¡Gracias! 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 Continuamos con esta programación especial. A continuación queremos darle la bienvenida y también, por supuesto, las buenas noches al doctor Horacio Barrera Tamayo, vicerector de investigación. Escuchemos. Estimados docentes, alumnos y trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín, es muy grato por la oportunidad de dirigirme a ustedes para desearles unas felices fiestas navideñas y un próspero año 2021. Este año, a diferencia de otros, nos ha sorprendido esta pandemia internacional, que nos ha obligado a afrontar el miedo que todos tenemos a morir en una forma tan especial como ahora, donde definitivamente todos tenemos conocidos y familiares que han fallecido. Y eso nos hace reflexionar entre distinguir lo importante de lo valioso, qué es lo más importante en nuestra vida y qué es lo más valioso en nuestra vida. Así como los niños aprenden a distinguir, en la medida que pasa el tiempo, entre la fantasía y la realidad, todos los demás que ya hemos superado esa etapa de la juventud, debemos aprender a distinguir lo importante de lo valioso. Es muy importante el trabajo que estamos realizando, ya sea como trabajadores, ya sea como docentes, ya sea como alumnos, ya sea aprendiendo o investigando, siempre estamos trabajando. Y eso es muy importante en nuestras vidas, porque de eso es que vamos a vivir, de eso es que no podemos alimentar honradamente y sostener a nuestras familias de nuestro trabajo. Por eso es muy importante, pero lo más valioso es la felicidad y la paz que podamos tener en nuestra vida, cuando acabe nuestra vida, porque todos vamos a morir tarde o temprano. Pero lo que queda y queda en el recuerdo de los demás, de nuestros seres queridos, es la felicidad, la felicidad de haber vivido, de haber hecho el bien a los demás. Y estas fiestas navideñas, justamente celebran la felicidad y la esperanza del bien sobre el mal, con el nacimiento de Jesús, el renacimiento de Jesús en nuestras almas, en nuestros hogares, y el deseo de que el próximo año definitivamente debe ser mucho mejor que este 2020. Felices fiestas, a nombre del vicerrectorado de investigación, a todos los trabajadores, docentes y alumnos de nuestra universidad, y un próspero año 2021. Muchas gracias. Seguimos con las palabras de nuestras autoridades y a continuación queremos darle la bienvenida a la doctora Ana María Gutiérrez Valdivia, vicerrectora académica de la Universidad Nacional de San Agustín. Apreciados colegas docentes, queridos estudiantes, amigos administrativos. Primeramente, quiero agradecerles por el trabajo desarrollado y comprometido en este año 2020. Fue un año con muchos retos y dificultades, y cada uno supo dar lo mejor de sí con creatividad e innovación. Realmente, estoy muy reconocida por este esfuerzo. Desearles que ustedes y sus familias gocen de una excelente Navidad. Que reine el amor, la comprensión y la salud en sus hogares. Comprometernos para que en el siguiente año 2021 sigamos contribuyendo al desarrollo de la universidad y a la mejora continua de la calidad. Y que todos los objetivos que ustedes se tracen puedan cumplirse. Un feliz año 2021. Un abrazo a la distancia. En estas fechas, mantenernos unidos como comunidad universitaria es sumamente importante. La UNSA ha hecho grandes esfuerzos para que la sociedad arequipeña pueda salir adelante ante la pandemia de la COVID-19. A continuación, nuestra máxima autoridad universitaria, el doctor Roel Sánchez Sánchez. Escuchemos. Querida familia Agustina, este año 2020 es un año especial que quedará grabado siempre en nuestra memoria. En estas fiestas de fin de año, deseo expresarles mis sinceros deseos de que la salud acompañe a cada uno de ustedes y a vuestros seres queridos. Estas fechas son momentos que nos permiten hacer un alto en las actividades cotidianas para realizar un balance de nuestras vidas. Y recordar que cada uno de nosotros somos agentes de cambio en la sociedad para construir un país mejor, más humano y reconciliado. El compromiso y tiempo que cada uno de ustedes dedica en sus respectivas actividades ha sido el pilar para que UNSA continúe en el 2020 consolidando su presencia a nivel nacional e internacional. Especialmente con la generación de la transferencia de conocimientos que ha permitido que desde la academia hayamos contribuido a dar solución a varias necesidades de nuestra región. En este año tan difícil para el mundo, nos mantuvimos firmes en nuestro compromiso con la sociedad, aportando lo mejor de nuestro trabajo y apoyando ahí donde nos necesitan. En el 2021 continuaremos con empeño esta labor. Les deseo una feliz Navidad, una Navidad honda en acciones y llena de soledadidad y que disfruten estas fiestas en un ambiente de amor y esperanza. Muchos éxitos en este año 2021. ¡Feliz Navidad! Y para cerrar con broche de oro esta transmisión especial queremos a continuación presentarles el concierto virtual navideño de la Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad Nacional de San Agustín. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.